Hola Virgo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías dejando que hablen pero para ti. ¿Qué consejos hay? ¿Qué cosas tienes que saber? ¿Qué tienen que decirte? Así que vamos a dejar que hable en signo de Virgo. Vamos allá, empezamos con una cartita de este uráculo. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias y de buenos augurios. Vamos allá, Virgo. Muy rápido ha caído esta carta, que no sé yo, voy a sacar otra. Voy a sacar otra cartita. Una energía de rechazo, signo de Virgo, es curioso, por eso digo voy a sacar otra porque es la misma que le quedó al signo de Leo. Una carta también, cuando me puse a sacar los signos, le quedó un Virgo, no sé. A lo mejor esta lectura te complementa o no, lo sé totalmente. Esto es general. Por lo tanto, una energía de rechazo de cierta persona o cierta situación que tú estás viendo porque no te tiene el mismo estima o sencillamente que no está cumpliendo un poquito con lo que te llegabas a imaginar o con lo que te esperabas. Lo que te une a esta persona puede ser cierto sentimiento o cierto algo que está en ti. Signo de Virgo porque al fin y al cabo esto es un cuadro. ¿Vale? ¿Ok? Que ni pinchas ni cortas un cuadro. Que tú eres a lo mejor el que le pusiste en ese cuadro de una persona pues atenta, de una persona cariñosa, de una persona así o sencillamente pues llegaste a imaginarte, a hacerte pues ciertos planes con esta persona sin haber visto, a lo mejor sí que has visto, no sé. Cosas que nos están llegando a dar del como tú querías, como tú querías. Por eso hay esa sensación de rechazo. La otra cartita. Alquimia. Mira tú, ni más ni menos. ¿Vale? Alquimia. La alquimia, signo de Virgo. Aquí estamos ya hablando de manipular cierta situación. Y ojo, ya sé que la palabra manipular viene a ser, bueno, un poquito fea según mucha gente, pero es manipular. Muchas veces, por ejemplo, cuando tú has de hablarle a tu hijo y ya estás cabreado, no, tú vas a cambiar tu actitud y vas a agacharte, vas a decirle cuatro cositas a la cara, pero con una voz un poquito relajada y tal, para que ese niño no lo vea como un ataque a ver si así te hace caso. Eso ya es manipular la situación, es cambiar, es mover las energías de esa situación para que salga como tú crees o como tú quieres. ¿Vale? Por lo tanto, la alquimia, estamos hablando de eso, de que a lo mejor estás viendo que vas a hacer algo, que vas a cambiar tu actitud, que vas a, bueno, vas a jugar un poquito con esta situación para que, Virgo, para que esta situación, porque tenga otro resultado o, bueno, tú sabrás, no sé. Esto es general, echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, para que tengas una lectura que encaje mucho mejor con tu situación. Vamos allá, vamos a sacar unas cartitas para que nos hable más de esto. Paje de oros, por si te dice algo. Bueno, que viene a hablarnos un poquito de tu energía. El mago. Y el siete de oros. Virgo, válgame Dios la paciencia. Mira. Es que tiene mucho que ver, o no es que tiene mucho que ver, es que se parece, es como la otra cara de la moneda, de la lectura de Leo. No sé, a ver, que al fin y al cabo eres los, eres la rueda, eres del signo de Virgo, pero que eres de Aries hasta el final, ya sea en una casa u otra, es así. Total, empezamos con la carta del paje de oros, que estamos hablando de una amistad, que estamos hablando de avanzar de manera muy lenta, porque quieres aplicar todo lo aprendido hasta ahora en esta situación. No quieres cometer a lo mejor los mismos errores, no quieres actuar de la misma manera. Con la carta del mago, realmente, o esta persona ve que tú eres, bueno, esa persona perfecta, o tú estás viendo que ellos son perfectos. Si esto es una situación laboral, signo de Virgo, te está diciendo con este 7 de oros, puede que todo el esfuerzo, y tú a lo mejor estás viendo que no estás recibiendo el reconocimiento justo para todas tus habilidades, para lo que tú eres, para lo que has estudiado y todo este tipo de cosas. Y es esperar, una energía del 7 de oros muchas veces es el estar observando resultados sin llegarse a sentir satisfecho del todo. Ojo, que este 7 de oros muchas veces nos están hablando de creencias, nos están hablando muchas veces de una buena suerte inesperada. Una suerte inesperada tiene que ver mucho con tus creencias, repito. Si tú crees que así va a funcionar, pues obvio, va a funcionar. Si tú estás seguro de ello, va a funcionar. Ahora, si tú dices no, pues va a ser que no. Es así. Ya que este 7 de oros, disculpa que te lo diga, sí, signo de Virgo, pero es así. Y tiene que ver con algún tipo de vacío emocional. Puede que con tu vida en general estarás viendo que te está yendo muy bien, muy bien, pero que cierto asunto está aparcado. Es como una asignatura un poquito pendiente que no llega a darse del todo, ¿vale? Vamos allá. O su reacción, su actitud hacia ti, pues estás viendo como que te llega a producir esto. Vamos a ver qué más viene. Signo de Virgo. El paje de bastos. Las energías están igualadas, la verdad. Vamos allá. Unas de oros, ni más ni menos. Dos de espadas. El paje de copas. Y el nueve de copas. Esto va a darse de manera muy bonita, ¿eh? De manera muy bonita. Y más si esta persona es alguien de elemento agua o no, porque esto es general, ¿eh? Esto es general y al fin y al cabo es la actitud, es la energía y ya está. Vamos allá. Unas de oros. Aquí estamos hablando de que muchas veces nos gusta creer que unas de oros viene a ser el comienzo, el gran comienzo, el gran portal que se abre. Sí. Pero que es un momento en el que te están diciendo y más si es tu energía. Ahora debes hacer lo correcto hacia ti y hacia este objetivo. Es como una oportunidad, una situación en la que te vas a ver, Virgo, y tienes que ser, vamos a decir, con esa energía directa y precisa, correcta, hacia tu objetivo. Y es una energía bastante buena. Algo se da, pero que tiene que ver con tu actitud. Más que actitud, la acción. Haces o no haces, porque muchas veces yo tengo muchas ganas, pero es que no hago nada, por lo que sea. Entonces, pues, no hay mucha acción, ¿vale? Esto puede que sea un avance, puede que no sé qué vas a hacer. Esto ya es general y aquí llega el dos de espadas. El que vamos a ver qué pasa con esta situación. Tengo que tomar una decisión, me tengo que dejar llevar por la lógica, porque emocionalmente hablando ahora mismo, puede que haya este tipo de vacío emocional, como que no se está dando como yo querría, a ver si escucho algo. Es como que vas, para algunos, vas a tirar la piedra y a ver qué eco hace, ¿vale? A ver qué eco, como la vida misma, es un eco, haces algo y vuelve. Pero, ¿cómo vuelve? En este caso, vuelve como algo muy bonito, con un paje de copas. Un paje de copas es una noticia, es algo bueno, es una confesión, es un voy a hablar, es un voy a confesar. Esto puede tardar de una semana a dos, lo están diciendo aquí, ¿vale? Depende de la energía de cada uno, a lo mejor tú ya estás viviendo esta situación de espera, totalidad de una semana a dos, ¿vale? Un paje de copas, esa persona que realmente pues empieza a sentir desde el corazón, desde las emociones, desde lo más puro y profundo. Con un nueve de copas, nueve de copas, por Dios. Entonces, esto sí comienza como una relación, si esto es una relación, Virgo, esto va a ser una relación de esas largas, pero que a esta persona le cuesta salir un poquito de su zona de confort. No sé si es que lleva mucho tiempo así, si es que yo qué sé, esto es general. Si esto es laboral, esto tiene que ver con tus objetivos en esta vida, que tú te llegaste a marcar. Esto tiene que ver con, vamos a decir, una autorrealización individual y personal, ¿vale? Por lo tanto, este reconocimiento que tú no estás recibiendo ahora mismo, lo vas a tener casi en su plenitud. Esto es una situación que te libera. Yo no te veo ansioso, no te veo mal, puede que sí, pero realmente aquí aparece con lo peor, vamos a decir, este siete de oros. Como he dicho, el cierto vacío emocional, pero que la situación pinta, la verdad, como resultado bastante bien. Y aquí sí, aquí sí, unas de bastos. Esto ya es la comunicación, esto ya es el avance, eso ya es algo que se da la pasión. El sí rotundo, el sí rotundo. Y tú ya esto lo aplicas a tu situación, cuatro de copas y el ermitaño. Una más. El loco y la torre. Esta persona, yo te voy a decir que se come mucho la cabeza. Se come mucho la cabeza, pero aparte es como la típica que siempre se está enfocando en las cosas que no pueden funcionar, ¿vale? Es una energía bastante bonita. Al principio estamos hablando de una situación, de una relación que puede darle la sensación a la persona. Esta en el caso de que esto sea una relación, de que esto va a ser carnal y ya está. No va a ser más, pero con estas energías de al final esto es un me arriesgo. No te estoy diciendo que esto va a ser carnal y ya está. Te estoy diciendo que a alguien aquí le está dando la sensación de que esto puede ser carnal y ya está. Con la carta del ermitaño, pues tengo que yo ver si esto realmente es carnal o son mis cosas, son mis imaginaciones o qué pasa aquí. Con la carta del loco y la torre. Esto va a ser, no, no, yo voy a cambiar. El loco es el que no llega a considerar mucho lo que está pasando, esencialmente lo que necesita es actuar. Esto es un arriesgarse, me voy a arriesgar con la carta de la torre. Oye, o puede a lo mejor esto llegar a darse como una relación y que esta persona pues a nivel sexual pues como que siempre esté aplazando el tema. Pero al final, al final sí que se da, al final sí que se da y cuidado con la fertilidad para la gente que no quiere o que no está buscando esto desde el comienzo. Aquí hay confesiones, hay cosas. Esta persona, mira, se come mucho la cabeza y todo lo que te he dicho antes, pero que nada más es una barrerita, es un velo, es una tela, no es una muralla china, no, es una cosa, es una duda que tiene ahí. Y se me da. O tú, o esta persona lleváis mucho tiempo así, vamos a decir que no estáis con nadie, por lo tanto, pues obvio, estas cosas. Como hay mucha gente que me dice, ¿por qué no sacas una letra? ¿Por qué no sacas un signo? Pues vamos allá. Una letra. Mira, para que veas cómo son aquí las cosas. Leo, yo no he sacado nada, ha caído solo de la cajita. La P, por si te dice algo. Vamos allá. Otro signo. Tu signo de Virgo. Oye, yo no sé. No sé qué pasa con las lecturas de hoy, pero aquí claramente hay alguien que tiene que ver con el signo de Leo. Una M, la que se ha quedado aquí pillada, un sagitario, una I, una W, por si te dice algo. Esto como nombre suyo, tuyo, apellido, no lo sé. Una Z, una N y una V. Así que Virgo, esto es lo que te ha quedado. Yo veo que la situación está parada, está en un punto de pausa, por lo que sea. A ver, siempre nos han llegado a taladrar la cabeza con aquello de, si algo pasa es por algo. A veces no. A veces la gente actúa como actúa y punto. Muchas veces sí, que tiene que ver con que tú necesites verle el punto a esta situación. O no. O no. Muchas veces no. Lo que pasa es que, como he dicho antes, nos han llegado a taladrar con que tú tienes que cambiar, con que tú tienes que hacer. A lo mejor no tienes que hacer nada. Yo, por lo que veo, aquí lo único que necesitas tú hacer es confiar un poquito en ti mismo. Eso sí, la confianza está en ti mismo. Actuar como eres, como tú eres. De hecho, como tú eres. Ser tú mismo. Y la situación esta va a salir de perlas. Ya sea en una situación laboral o amorosa, esto va a salir aquí de perlas. Virgo, ya lo verás. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.